Juan Pablo Castañón Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, CSE, planteó al equipo de trabajo de Andrés Manuel López Obrador que la mejor opción para construir el nuevo aeropuerto internacional de México. Naim, es donde se construye actualmente, en el lago de Texcoco, algo que se logrará reduciendo costos y tiempos de obra. Tendremos que estudiar todos los estudios, entregados por Javier Jiménez Espriu, que ellos nos presentaron o ratificar nuestra posición de que creemos que la localización idónea del aeropuerto es donde actualmente se está construyendo, dijo el empresario, quien se reunió con el funcionario designado por Andrés Manuel López Obrador. A Javier Jiménez Espriu, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, SCT, se le planteó que se analicen las posibilidades de trabajar sobre la primera opción disminuyendo costos y tiempos sin reducir infraestructura básica necesaria para la construcción del Naim, señaló el dirigente del organismo, quien también recibió el plan de infraestructura y logística para la próxima administración. La actual ubicación del aeropuerto tiene las mayores factibilidades de disminuir el riesgo, así como brindar la tecnología y logística para los próximos 50 años para el Valle de México, manifestó Castañón Castañón. El equipo de trabajo de Andrés Manuel López Obrador quedó de responder a las observaciones realizadas por los empresarios sobre las dos opciones para construir el Naim, las cuales tienen los pros, contras y riesgos, expresó después de conversar y preguntar al futuro titular de la SCT diversas dudas sobre el dictamen técnico de la terminal aérea. Por su parte, Javier Jiménez Espriú exhortó a la ciudadanía y empresarios informen más y de mejor manera para emitir una opinión en relación a la construcción del Naim. La construcción del aeropuerto fue uno de los temas más discutidos con los empresarios, así como se puso sobre la mesa el tren Toluca México y el plan logístico y de infraestructura planteado por López Obrador para el sureste del país. ¡Suscríbete al canal!